Bajo el lema Luz y Energía al Servicio de la Humanidad, destacados especialistas de las diferentes ramas de la iluminación, se reunieron en las decimosextas Jornadas Nacionales de Luminotecnia. Fueron tres jornadas de actualización y debate sobre desarrollos y tendencias en luminotecnia, iluminación arquitectónica, eficiencia energética, entre otras temáticas. Las Jornadas Nacionales de Iluminación que por primera vez se hicieron en Santiago del Estero, en nuestra madre de ciudades, por primera vez pudo recibir aquí en nuestra provincia a los investigadores y a los especialistas de iluminación de todo el país e inclusive tuvimos invitados de Chile. ¿De qué se trataron? Bueno, la iluminación tiene muchas aristas. Por ejemplo, hubo gente desde la arquitectura que presentaba trabajo sobre iluminación de fachadas, iluminación que se llama decorativa y hubo otros de la parte más dura de la ingeniería que hemos presentado trabajos, ya sea de iluminación deportiva, iluminación vial, iluminación de espacios verdes, así como hay investigadores que se dedican a la parte más fina que tiene que ver con algunos parámetros como la iluminancia, el deslumbramiento en autopistas y demás. Realmente los trabajos fueron muy importantes y también una temática que a mí particularmente me interesa fue la temática de la eficiencia energética. Trabajos sobre cómo una iluminación eficiente y sostenible puede ayudar a la descarbonización 2050, esta meta de remisión o disminución lenta de gases de efecto invernadero porque creemos que es el único camino posible para preservar nuestro planeta. Hubo trabajos en ese nivel y también trabajos de la enseñanza de iluminación en las universidades para que los profesionales también sean líderes de ese cambio, de esa transición energética en el futuro. Docentes del Observatorio Social de la Facultad de Humanidades realizaron un taller sobre adolescencias y democracia con estudiantes de cuarto y quinto año de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja y del Instituto San Roque 1140, en el marco de un proyecto de investigación que indaga sobre los desafíos de la inclusión social en contextos urbanos y rurales. Durante la jornada se abordaron contenidos en torno a la noción de democracia, en sus trayectorias de vida, el ejercicio de derecho y cuáles son los sentidos y significados que le otorgan a su participación ciudadana en el proceso electoral. En el marco del Seminario de Diseño Aeroportuario, dictado en agosto en nuestra universidad, se organizó una actividad para conocer de cerca la etapa final de obras en el Aeropuerto Internacional de Termas de Río Hondo. Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías observaron construcciones de pavimento rígido en plataforma para así aprender sobre el proceso completo de preparación de superficie, colado de hormigón, compactación por vibración, texturizado y aplicación de membrana de curado. Como parte de esta experiencia, en contacto directo en el campo laboral, las y los participantes accedieron a los laboratorios y aprendieron sobre el uso de maquinaria y producción de materiales para la construcción. Asimismo, las y los estudiantes formaron parte del control de calidad del hormigón empleado, como así también del proceso de reconstrucción en pistas de rodaje y de aterrizaje con mezclas asfálticas tanto convencionales como aquellas modificadas con polímeros. Nuestra universidad es sede del primer debate presidencial 2023, una transmisión federal para todo el país que tendrá lugar en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero el próximo 1 de octubre. Nuestra universidad es sede del debate presidencial 2023. Es obligatorio y un derecho de la ciudadanía. La universidad pública prepara un escenario transparente y de respeto que abrace estos 40 años de democracia. Los cinco candidatos que aspiran a la presidencia mostrarán sus ideas sobre el futuro de la Argentina. Primero de octubre, en el Fórum de Santiago del Estero, con transmisión federal a todo el país. UNCE. 50 años de historia y de valores reformistas. Autonomía y pluralidad de voces. Pro Stein Jensen Actualidad de voces. Fon. Seguimos a la muchacha y un процесс de que se�en los modelos mínimos. Gracias.